¿Qué tal amigos adictos a la MMA? Como habrán leído en el título, tenemos la información, bueno, más bien la especulación de que Javiv Nurmagomedov y Conor McGregor se podrían encontrar en la Fight Island este 23 de enero o esta semana próxima que viene después de este evento Fight Night que protagonizan Max Holloway y Calvin Cutter entonces vamos a dar toda esa información de sobre post de Instagram que nos han indicado que ambos están en el mismo lugar evidentemente vamos a dar información concisa de por qué ambos están en Abu Dhabi por lo menos en Abu Dhabi y de cómo se podrían encontrar este par de caballeros antes de ir con toda esa información quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda muchísimo y sobre todo que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas ningún video como este que subimos aquí al canal no siendo más que agregar vamos directamente con toda esa información bueno pues resulta que tanto Javiv Nurmagomedov como Conor McGregor han estado muy activos últimamente en sus cuentas de Instagram por obvias razones pero ambos han estado colocando posts que nos indican que están los dos en Emiratos Árabes Unidos como ustedes estarán viendo en pantalla ellos han publicado fotos videos historias todo tipo de publicaciones que nos indican que ambos ya están en Emiratos Árabes Unidos al principio Conor McGregor subía una foto de un sparring que tuvo con un boxeador norteamericano en Las Vegas que esto como que nos medio indicaba que Conor McGregor ya iba hacia la Fight Island pero esta misma semana pues nos indicó que ya estaba ahí incluso se sabe por estos posts de Instagram que Conor McGregor no se está quedando en el hotel normal que se quedan todos los peleadores cuando van a la Fight Island él se está quedando en una mansión ¿por qué? pues porque es Conor McGregor y seguramente tuvo el dinero para pagar esa mansión aparte del hotel donde se quedan todos los peleadores e igual forma Javiv Nurmagomedov no sé si ustedes recuerdan que anteriormente Javiv publicaba cuando estaba en la Fight Island entrenando como en una especie de gimnasio que hay ahí en Abu Dhabi que a él como que le prestan o no sé si él es dueño o si yo me imagino que se lo prestan porque tiene bastantes amigos en Abu Dhabi y pues ahí está también Javiv Nurmagomedov posteando varios entrenamientos dentro de este lugar ¿por qué Javiv Nurmagomedov está en Abu Dhabi? por dos razones primero, como ya sabemos Dana White ha anunciado desde hace algún tiempo que va a tratar de hablar con Javiv Nurmagomedov lo va a tratar de convencer, le va a hacer una propuesta que él no va a poder rechazar para que pelee una última vez pero también Javiv Nurmagomedov tiene el recado más bien como la responsabilidad de entrenar a su primo Umar Nurmagomedov que va a debutar en UFC el miércoles, si no estoy mal, el miércoles 20 de enero el 20 de enero hay un evento, recordemos que es un fight night en el que iban a pelear Kamsab Shimaev y Leon Edwards pero que ahora protagonizan Michael Kiesa y Neil Magni en ese evento va a pelear Umar Nurmagomedov, primo de Javiv Nurmagomedov y también otro peleador que es amigo de Javiv Nurmagomedov que está haciendo ese mismo campamento ellos van a pelear en UFC el 20 de enero y Javiv al parecer va a estar en su esquina por lo que mi gente, ambos, tanto Conor McGregor como Javiv Nurmagomedov van a estar en la isla de las peleas la misma semana al mismo tiempo puede que Javiv después del 20 de enero se vaya pero están ahora mismo los dos en Abu Dhabi 100% confirmado cabe la posibilidad de que los dos se encuentren evidentemente ¿por qué? no sé si ustedes recuerdan hace algún tiempo que Jorge Masvidal se encontraba con Kamaru Usman en un evento de convenciones, algo así una cosa que hizo que los dos se vieran las caras y se retaran prácticamente y esto no fue una casualidad la realidad es que tanto a Usman como a Masvidal los hicieron ir por un lado para que se encontraran intencionalmente y se vieran cara a cara esto lo hicieron seguramente algunos dirigentes de UFC o alguno del equipo de ambos se pusieron de acuerdo para que se encontraran y saliera este video que se hizo tan famoso y yo pienso que lo mismo puede suceder con Javiv Nurmagomedov y Conor McGregor se pueden ver cara a cara ¿qué pasa? ya ha pasado mucho tiempo desde la rivalidad pues todos sabemos que a Javiv Nurmagomedov no es que le caiga muy bien Conor McGregor a Conor McGregor tampoco es que le agrade mucho a Javiv Nurmagomedov y puede que haya un cara a cara agresivo, un cara a cara con tensión o puede que simplemente ambos ya hayan dejado de lado toda esa rivalidad y Conor McGregor decida darle la mano a Javiv Nurmagomedov le pregunte cómo está y sigan de largo solamente se saluden y sigan de largo ambos que cabe la posibilidad yo personalmente pienso que eso es menos posible que pase pienso que es más posible que se vean cara a cara y se digan un par de cositas pero es muy probable que pase lo otro también pero bueno, ese no es el punto el punto es que ambos se van a encontrar en la Fight Island para mí, yo siento que esto va a pasar no se puede desaprovechar que ambos estén en el mismo momento en el mismo lugar, en el mismo país, en el mismo todo como para que no se vean por lo menos una vez la cara entonces, muy pendientes esta semana que viene este fin de semana también porque podrían encontrarse desde ya porque los dos están ya en Abu Dhabi y evidentemente podría ser algo muy épico que incluso catapulte una posible revancha entre Javiv Nurmagomedov y Conor McGregor que la verdad, yo no quiero ver esa revancha yo no soy partícipe de eso pero pues mucha gente sí quiere ver esa revancha entre ellos Dana White que es quien organiza las peleas de UFC entonces pues probablemente suceda que los dos se encuentren cara a cara y mi gente, este ha sido el video creo que ha sido un poco corto pero la realidad es que solo quería hablar de ello espero que les haya gustado si fue así, apóyennos con un buen like que siempre ayuda a compartir el contenido síganos en las redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla suscríbanse al canal si no lo han hecho y no siendo más que agregar nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos, alemimea